Seyed Ebrahim Yayesi, jefe del Cuerpo de Justicia de Irán, anunció que llevará a una corte internacional al presidente estadounidense Donald Trump por haber ordenado el asesinato del jefe del Cuerpo de Élite de las Guardias de la Revolución Islámica, Qasem Soleimani. La demanda será llevada de manera conjunta por la Agencia de Derechos Humanos, la Cancillería de Irán y otras oficinas del gobierno del país islámico, a fin de hacer que el mandatario rinda cuentas por sus actos. Mientras tanto, en un tuit, el mandatario estadounidense insistió en que Soleimani estaba organizando un ataque terrorista inminente. En la capital iraní, Yayesi señaló que la demanda será presentada mientras Trump siga en el poder y después de que lo deje. No lo dejaremos solo y debe comparecer, puntualizó, en un tribunal internacional.